Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar una rica pasta con camarones y champiñones ideal para época navideña por su colorido. Ingredientes 1 libra de champiñones en láminas 1 libra de camarones 1 libra de pasta de colores en forma de tornillo 1 cucharada de mantequilla 1 taza de salsa de tomate y 1 taza de crema de leche. En 4 litros de agua con sal y una cucharada de aceite hirviendo vamos a agregar la pasta. La mezclamos constantemente y la dejamos hervir 7 minutos si la queremos al dente o 9 minutos si la queremos de una textura más fuerte. En la cucharada de mantequilla ponemos a sofreír a fuego alto. Vamos a agregar los champiñones, los camarones y los champiñones. Cuando la pasta esté lista la ponemos a escurrir. Los champiñones y los camarones pueden tardar de 5 a 7 minutos en sofreírse. Los dejamos a gusto y vamos a agregarles la salsa de tomate. Mezclamos y los dejamos a fuego bajo 5 minutos más. Mezclamos con los tornillos y finalizamos con la crema de leche. Si los queremos más cremosos podemos agregar media taza más de crema de leche. salpimentamos al gusto y queda listo para servir.